La edición de 2021 de Buen Fin ha sido un éxito y ha destacado por las compras razonadas del público y las ofertas de los establecimientos que participan en la campaña. Pero no todos han cumplido, ya que hay quejas, aunque estas han bajado respecto a las presentadas ante la Profeco el año pasado, pues pasaron de $1,056 en 2020 a $472 este año. Destaca que el grupo Walmart había sido el rey de las quejas durante el Buen Fin del año pasado. Sin embargo, este 2021 fue desbancado por Chedrauri, cadena que hizo ofertas falsas en alimento para perro, inflando los precios y aplicando descuento sobre el precio aumentado, y negándose a vender charolas, a bajo costo argumentando que el precio del producto en oferta era en dólares. Mientras Walmart bajó el 49% de quejas a 35, cadenas comerciales como Chedrauri y Soriana aumentaron el número de sus quejas durante este periodo de ofertas y descuentos. Mientras que Electra bajó considerablemente las quejas de 7% al 3%. Gabriela Tinal para Cancún Channel y Contrapunto Noticias.